Estar al frente de un programa como Despertó Venezuela, que es el primer programa de opinión de la planta, te exige el estar informado primero que nadie. Es un trabajo en equipo constante, hay una gente que está preocupada porque la calidad de lo que se está viendo en la casa, pues sea óptima. Es un logro importante de la nueva estructura del programa. La Venezuela actual está muy consciente de cuándo no se le está dando la información que merece. Gracias.